Un saludo a toda la familia IPS. En esta ocasión nos hacemos parte de la celebración del mes de la herencia hispana que se lleva a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre de cada año. Es una oportunidad para reconocer y celebrar las muchas contribuciones, las diversas culturas y extensas historias de la comunidad hispana en Estados Unidos. Hoy los latinos siguen impulsando a las comunidades de todo el país como dueños de pequeñas empresas, veteranos, maestros y servidores públicos, entre muchas otras profesiones. El mes de la herencia hispana nos permite reconocer sus logros y contribuciones a nuestra historia nacional. Según el último censo del 2020, la población hispana llegó a 62.1 millones de personas. Sin embargo, la educación sigue siendo un desafío para nuestras familias, la necesidad de oportunidades educativas, de obtener los recursos y la información necesaria para poder avanzar. Dentro de este contexto, queremos invitar a nuestros padres y estudiantes para asistir al evento universitario y profesional hispano de IPS este año. Hemos invitado a Isabel Marsh, la coordinadora de preparación universitaria y profesional para estudiantes multilingües, quien nos dará los detalles de este importante evento. Isabel, bienvenida. Muchas gracias. Un saludo a todas las familias de Atlanta Public Schools. ¿Están preparados para ayudar a sus hijos a elegir una carrera, solicitar ayuda financiera y aplicar a las universidades? Para responder estas preguntas y más, los invitamos a participar en el evento universitario y profesional hispano que se llevará a cabo el 28 de septiembre de 2 p.m. a 4 p.m. en el Centro para Jóvenes y Familias Agape en Atlanta. El objetivo de este evento es empoderar a las familias hispanas para que apoyen a sus estudiantes en la búsqueda de una educación superior y una carrera profesional exitosa. Proporcionaremos una plataforma con información y recursos valiosos conectando a las familias con universidades, oportunidades de becas, organizaciones comunitarias y otros recursos que ayudarán a sus estudiantes a triunfar en la universidad, en sus carreras y en la vida. Además, contaremos con sesiones de capacitación e información como el programa de cuentas de ahorros para niños de la organización Operation Hope, una sesión informativa sobre ACCA, la Academia Universitaria y Profesional de Atlanta y los programas que ofrecen, la beca de estudio de Achieve Atlanta y la tutoría en la educación superior presentada por la organización Gracias Atlanta. Las familias pueden registrarse directamente utilizando el enlace que aparece en pantalla. Como pueden ver, hay muchos beneficios al asistir a este importante evento para nuestra comunidad hispana. Los esperamos el 28 de septiembre a las 2 pm. Gracias Isabel. Separe la fecha. Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes obtengan consejos y perspectivas personalizadas de profesionales y puedan comenzar a construir una red que será crucial a medida que ingresan al mercado laboral. Si necesita ayuda, puede ponerse en contacto con Isabel Marsh en el 404-802-7567. Un saludo a todos. Feliz mes de la herencia hispana y los esperamos este 28 de septiembre en el Centro AGP a las 2 pm. Gracias. 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 Gracias.